Yo tengo una novia que es un ruiseñor Yo tengo una novia que es un ruiseñor No hay nada más bello debajo del sol No hay nada más bello debajo del sol La llamo y le digo yo te quiero amor La llamo y le digo yo te quiero amor Y ella me responde baby I love you more Y ella me responde baby I love you more Baby I love you more Que me digan I love you more Me repitan I love you more Baby I love you more Noche y día I love you more Mira mía I love you more Que me digan I love you more Baby I love you more Mi novia no pierde su primer amor Mi novia no pierde su primer amor Solo tiene oídos pa' escuchar mi voz Solo tiene oídos pa' escuchar mi voz Sus besitos tiernos de melocotón Sus besitos tiernos de melocotón Y siempre me responde, baby, I love you more Ella me responde, baby, I love you more Baby, I love you more Que me diga, I love you more Que me repita, I love you more Baby, I love you more Por la noche Y por la tarde Todo el día Baby, I love you more I love you more Than everything I love you more And try something I love you more Que me diga, I love you more Que me repita, I love you more Baby, I love you more Noche y día Mira a mí al Que me diga, baby I love you more Oh, 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 oh Yo le escribo versos, cárticas de amor Yo le escribo versos, cárticas de amor Y ella me responde, baby I love you more Ella me responde, baby I love you more Baby, I love you more Que me digas, me repitas, baby I love you more En la tarde, por la noche, todo el día Baby, I love you more I love you more than everything I love you more than rice and beans I love you more Que me digas, me repitas, baby I love you more I love you more than rice and beans I love you more than rice and beans I love you more than rice and beans